América Latina estamos de regreso, vamos en este momento a echar un vistazo a la situación electoral en los Estados Unidos. Esta carrera rumbo al 5 de noviembre, es el martes 5 de noviembre, donde se medirán allí los candidatos presidenciales, ahí los vemos en pantalla, en el lado izquierdo Donald Trump, candidato republicano, exmandatario con 7 debates, 8 con el último a su haber, Kamala Harris, actual vicepresidenta, candidata del partido demócrata, quien tomó el testigo entregado por el actual mandatario Joe Biden después de que éste decidiera declinar la carrera presidencial tras lo ocurrido en el primer debate. ¿Qué ha pasado? Ellos siguen haciendo mitins alrededor, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, cada uno muy a su estilo. Un Donald Trump que por su lado ofrece hacer a los Estados Unidos grande de nuevo, con ese eslogan de MAGA, Make America Great Again, mientras que Kamala Harris se ha mostrado en este caso como el futuro, una progresista que mira al futuro con los ojos puestos en la clase media, pensando que si la clase media está sólida, entonces los Estados Unidos lo estarán, una mirada mucho más de inclusión por todo lo que tiene que ver con la comunidad de GLBTI, todo lo que tiene que ver con las leyes de aborto, muy distantes a las de Donald Trump, por supuesto Donald Trump que promete no solamente acabar con los problemas de los Estados Unidos, sino con los del mundo, el mismo ha prometido que si llega al poder automáticamente acabará con la guerra entre Rusia y Ucrania, y por supuesto su gran promesa cerrar la frontera a los migrantes, la crisis migratoria que se ha incrementado durante la gestión de Joe Biden y Kamala Harris. En el último debate hubo encuentros y desencuentros al respecto de quién realmente ganó este debate, una Kamala que se sintió bastante segura de sí misma, tanto así que dijo en otros meetings con sus seguidores, esto se lo debemos al público y el público exige más debates, un Donald Trump que por su lado ha rechazado otro debate contra Kamala Harris, es decir, de aquí hasta el 5 de noviembre. Vamos a mirar en pantalla, tengo para compartir con ustedes esta última información respecto de cómo están las encuestas, lo que se dice en los Estados Unidos, de quién va liderando. Por supuesto hasta el momento, de hecho del debate, el último debate, 10 de septiembre, decíamos que había una especie de empate técnico y que el desempate iba a verse en gran parte por ese debate, y por supuesto lo que hicieran con esa agrupación de indecisos, esos que no son demócratas, esos que no son republicanos, y que tienen que tomar una decisión de a cuál de los dos partidos apoyar, es decir, darle continuidad a la gestión Joe Biden-Kamala Harris, en este caso como Kamala, como presidenta, y o en el otro darle vuelta y empezar a confiar en Donald Trump, quien ya había estado en el mandato anterior. Fíjese que lo que vemos acá, The New York Times, de Philadelphia, Enquirer y Selena College, nos informan lo siguiente, vota a Kamala en Filadelfia, se vota a Kamala Harris con un 50%, y allí en Filadelfia un 46%. Según esta primera mirada, Kamala Harris con el partido demócrata está por encima de Donald Trump, y fíjese que de este lado, entonces, se toma directamente, o sea, en término general, se habla de este empate con un voto a Trump, el 47% de los electores, y a Kamala Harris un 47%. Entonces, ¿qué determinará la elección? Lo tendremos que ver en cómo cada uno logra convencer a cuánta cantidad de votantes pueda, de aquí hasta el 5 de noviembre, cuando se miren a las urnas las diferentes fórmulas, y que, por supuesto, los diferentes binomios, y nosotros acá, se lo mostraremos a usted sin duda alguna.